La inteligencia artificial, IA, ya está revolucionando la industria musical y tiene el potencial de transformarla aún más en el futuro cercano. Una de las principales formas en que la IA está impactando la música es a través de la creación de herramientas y tecnologías que permiten a los músicos y productores experimentar con sonidos y técnicas de composición de manera más innovadora y eficiente. La IA también está ayudando a los músicos a llegar a audiencias más amplias y a conocer mejor a sus fanáticos. Por ejemplo, los algoritmos de recomendación de música están ayudando a las plataformas de streaming a personalizarlas, recomendaciones de canciones para cada usuario, lo que mejora la experiencia del usuario y aumenta la exposición de los artistas a nuevos oyentes. Además, la IA también está ayudando a los músicos y productores a analizar grandes cantidades de datos, como la popularidad de las canciones y los patrones de escucha, para tomar mejores decisiones sobre su carrera musical y cómo promocionar y distribuir su música. Otra forma en que la IA está revolucionando la industria musical es a través de la creación de música, generada por ordenador. Los avances en la tecnología de generación de música están permitiendo a los artistas crear música de manera más rápida y eficiente y están proporcionando nuevas oportunidades para la creatividad y la innovación. En resumen, la IA está transformando la industria musical en múltiples formas, desde la creación de nuevas herramientas y tecnologías para la composición y producción de música, hasta la personalización de la experiencia de escucha y la creación de música generada por ordenador. Como resultado, se espera que la IA continúe siendo un factor clave en la evolución de la industria musical en el futuro cercano. ¡Gracias! ¡Gracias!